Continuamos en Salud en Familia, nos quedamos hablando sobre la postura y cómo esto nos está afectando el dormir, pero ahora la doctora Ayara nos va a dar un ejemplo de qué cosas podemos empezar a mejorar desde ya, y aquí tenemos un buen ejemplo que es una almohada ortopédica, que se nos pasó ahorita a enseñarla, pero esta es la que nosotros utilizamos, bueno esta es la que yo utilizo personalmente, desde que antes de recordarme, pero si desde pequeño, a los cuatro años ya ustedes todo el mundo tenía esa almohada, hasta los perros usaban esa almohada, en mi casa la usan todavía, me imagino yo, ellos ponen su cabecita aquí y duermen, ahí me encanta esa almohada, porque tiene una, mira si la pueden poner acá, dos rollitos, tienen dos rollitos, uno finito y ya uno más grueso, que yo a veces me la intercambio también, porque a veces necesito más soporte que otros días, y miren, y es que es flaquita, esta es flaquita para que sepan, es flaquita, que me imagino que la, y esta no existe en ningún lado, esto es algo, y quiropráctico, porque nosotros se los distribuimos a los quiroprácticos y el Magnetic Store, es grande, es la que ustedes van a ver en todos sitios, pero esta flaquita es junior, y él es chiqui, él es alto, y sin embargo usa la junior, igual que usa el lado grueso, el bajito, así que esto es bien importante, porque hay que, desde ahora hay que aprender a restaurar la curvatura, porque cada pulgada que uno va hacia el frente, son 10 a 15 libras de tensión, ¿en dónde? En la parte posterior del cuello, y no tan solo eso, uno gasta más de 30% de energía en el cuerpo, 30%, eso es como que, o sea que ya, tú estás 100% cargado, y de momento, ¿quién te bajó a 70%, es adiós que fue, que estás buscando fuerza? Déjame decirle, una manera que tú puedes verificar ahora mismo, si tú necesitas esto, mira a tu pareja, o que tu pareja te mira a ti ahora mismo, y pásale la mano en el cuello, hacia atrás, y si tú sientes que tiene una jorobita, pues eso significa que su cuello se está yendo hacia el frente. Al famoso chichoncito que la gente se toca ahí, que dice que tengo como un... Ok, eso es una prueba sencilla que tú puedes hacer ahora mismo, pasa la mano ahí, si tú sientes tú mismo que tu cuello está más para el frente, o si sientes que tiene una tensión que nunca se te va como dos gorilas trepados en tus hombros, eso es que tú puedes hacer hasta el frente, y todo ese peso que dice la doctora Yarot, lo está reflejando en tus hombros, y significa que tu cuello se está yendo para el frente, y el problema, pero el problema de eso, que esos son problemas degenerativos, que si no se corrigen, van a seguir, y por eso es que tú ves a las personas que están bien jorobadas, y tú dices, ¿cómo es esto quirobrástico? para mejorar eso. Otra manera también, lo miras de lado, y si la orejita está alineado al hombro, está bien, pero si la oreja está para el frente, y el hombro para atrás, eso es el problema también, que es como que perdiste ahí la curva. Y lo pueden medir. Y eso lo pueden hasta verlo. Es más, lo pueden medir hasta sentados, no están sentados así, es importante. Entonces, ¿qué está pasando mucho ahora con los teléfonos? La gente está ahora acostumbrada, la gente textea así, ¿y saben algo? Algo bien curioso, yo estaba leyendo que nada más los chinos son los que suben el teléfono, y textean. Porque ya hicieron las instrucciones y ya lo leyeron también. Es que por eso es que lo escribieron en chino, y por eso es que nosotros no sabemos lo que dicen. Yo no veo a tanta gente en la fila ya así, con el cuello... No, ahora tú lo ves, a veces tú entras a un elevador, y entran 10 personas al elevador, ya no hay buenos días, no hay buenas noches, nada, todo el mundo, automáticamente, aunque no haya señal. O sea, envía mensajes entre uno y el otro, ¿cómo estás? Aunque no haya señal dentro del elevador, se ponen a averiguar ahí, a jugar. ¿Qué otro accesorio podemos usar para dormir mejor, doctora? Bueno, a los que les gustan dormir, este de lado, puede imponerse esto entre medio de las piernas. De las rodillas. Lo bueno de esto es que esto evita que tú te tuerzas, y termines con dolor de espalda, o las caderas se salían de sitio. Y eso ayuda mucho para la pelvis. Entonces, esto también puede ser, que se lo pueden poner en la parte posterior de la espalda baja. Entonces también, porque también lo que estábamos hablando, tenemos una curvatura en la espalda baja, otra lordosis, otra C, grande. Esa es bien importante. Mantenerla, no solamente si no la tienes, porque para los discos y los problemas de la cintura es bien fuerte, pero también una almohadita debajo de las rodillas, también viene ya el cojín especial para las rodillas. Para levantar los pies también. Levantar las piernas. Pero este es lo chévere que vamos a estar ahora brincando, no sé si ya, esta tiene campo magnético. Esta es importante porque estás dando terapia a la misma vez a tu espalda baja. Y los imanes pues son bien reconocidos y los estudios más grandes son que mejoran el descanso mientras uno está durmiendo, ya que estamos básicamente dos tercias partes del día alejado de un campo magnético y de noche cuando te vas a acostar, si tienen un pad o una almohada magnética o algún otro imán, pues también eso te va a ayudar a regenerar las células mientras estás en descanso. Si sabemos todos que son las que están hechos los tejidos, los tejidos están hechos de átomos, los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones que son partículas eléctricas y si ustedes tienen algún desbalance que en el cuerpo están todos esos electrones alterados y los protones elevados y entonces pues el campo magnético ayuda. Yo creo que el próximo programa vamos a hacer los imanes nada más, así que pendiente para el próximo, aunque yo casi siempre hablo de imanes, pero pendiente para el próximo que vamos a hacerlo completo. Este es que... Sí, este es un pad magnético, que esto lo puede poner básicamente, ustedes ven más o menos el tamaño donde cae toda la columna. Nos ponemos desde los hombros hacia las caderas, este es bien chévere, no cubre toda la cama, hay otros que cubren la cama completa. Una, aquí pues obviamente si está durmiendo de lado, está boca arriba, no se recomienda boca abajo, dormir boca abajo, obviamente ninguna almohada va a servir boca abajo, pero yo me acuerdo cuando inicialmente empezamos a utilizar esto para dormir, es dormir en un campo magnético y lo que el beneficio que mi experiencia personal fue, es cuando tú dormiste cinco o seis horas, es levantarte energizado, es como que las baterías se cargaron y te sientes, tu sistema está funcional, está a un 100%, o sea, está ready para empezar el día y no solamente empezar el día, empezar el día y dar energía en el caso de nosotros como quiroprácticos, que tenemos que ayudar a muchas personas que están con ciertas condiciones y esta es una forma propia de ayudar al sistema nervioso como una terapia en tu casa. Te alivia el dolor, que descansas mejor, te disminuye las inflamaciones, que descansas mejor. Sí, y las damas que a veces están bien preocupadas con la parte esta de la osteopenia y osteoporosis, etc., es una forma de fortalecer esa estructura ósea. De ión de calcio. De ión de calcio, o sea que esto es más eficiente, esta es mi opinión, o lo que hemos experimentado de que su sistema esqueletal esté en sus óptimas condiciones, no importa la edad. No importa la edad, de nuevo. ¿A qué edad yo le puse a ustedes un pad? Antes de recordarme. Sí, también. Pues ya yo creo que habían entrado a la adolescencia. Pero tú sabes que deberíamos en el próximo programa basarlo en las charlas que tú diste, que me enteré por ahí, que quedó fabulosa, que muchos estudiantes, inclusive tengo un paciente que su hermano fue estudiante, tú dime, con todo también, que está aprendiendo un montón. Yo pienso que todo el mundo se merece poder escuchar eso, y no dejarlo solamente a ese grupo, sino traérselo a todos ustedes que ustedes creen. Bueno, podemos hacer eso para el próximo, para la próxima. Así que tienen que estar bien pendientes para eso. Entonces esto es la ficha de un dominó, pero no es el dominó de jugar y decir, tengo la chucha que dicen, sí, que ese es el cero cero. El dominó magnético que se lo van a poner justo entre medio de las cejas, el que lo tenga ya y el que no tiene mi libro, tengan el libro El Poder del Imán, que explica completamente, como vamos a ponernos el dominó, y este es el dominó, el imán que hablan mucho. Y se lo ponen ahí 15 minutitos a media hora. Y para que sepan que ese es el polo norte. Polo norte, porque los imanes tienen dos polos. Es importante saber qué polo es que se aplica al cuerpo. Sí, y qué bueno que dijiste eso, porque eso es algo que muchas veces los pacientes nos hacen, nos preguntan, bien importante, no todos los imanes son iguales. Los pueden ver online, los pueden chequear. No se dejen engañar. Van a perder el dinero y van a terminar molestos. Y peor, puede que no sientan ni el beneficio que deberían estar sintiendo. Ya en Puerto Rico está, nosotros nos encargamos de hacerlo, se lo hacemos bien fácil, pueden estar ordenando por internet. Asegúrense, ya nosotros pasamos el trabajo. Tú no quieres pasar el trabajo, nosotros pasamos para asegurarnos que eso esté puesto correctamente. Y que le dé mayor beneficio. Así como dijo la doctora Yarot, bien importante que sea polo norte o polo que se está recomendando. Y si quieres más información, como dijo la doctora, el poder del imán te da toda la literatura que necesitas ahí. Es gracioso que dices eso, porque yo cuando doy la charla hacia otros profesionales de salud, dije, ya está el imán marcado norte a la piel, tranquilos. Me llaman, ¿y es el norte a la piel? Y yo dije, sí, el norte a la piel. O sea que uno se lo dice a ustedes y ustedes me han dicho, ya me lo has dicho 10 veces. Mira, a veces hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que sepan. Cuando ustedes vayan a la tienda, ya todo, nosotros verificamos que el polo correcto, lo único que tiene ambos polos son los cilindros de las manos y algunas plantillas de los pies. Y adivina qué, dice multi. O sea, lo demás te dice el norte. Y norte es a la piel. También está la mascarilla. Ustedes saben que es que uno produce melatonina de noche. Pero mientras vamos envejeciendo, alcanzando la melatonina no se produce tanto como antes. Y el usar el campo magnético, ¿qué hace? Estimula la glándula pineal para que empiece a producir tu melatonina. Para que entonces los suplementos de melatonina que trajimos ahí, que puedes también incorporarlo para que tengas una noche de descanso, no tengas que utilizarlos constantemente. O dejes de utilizarlo o llegar a bajar la dosis. Porque a pesar que sea una melatonina natural y orgánica, te puede ocasionar dolores de cabeza. Esas son cosas que la persona no sabe. Yo tengo dolores de cabeza y no sé qué es. Y puede ser lo que te estás tomando de noche para poder dormir. Y eso es así. Pues entonces está la mascarilla esta, ¡chic! Te la pones. Yo le pego el dominó. Porque da la casualidad que justo donde yo quiero dormir para descansar, no hay el campo magnético que necesito. Así que utilizo dos imanes en vez de uno. Esto es bueno para el sinusitis, dolores de cabeza, la vista y etcétera. Pero para dormir sí es bueno, pero tenemos que añadirle el dominó para que se use en ambos lados. Y de nuevo, el que tiene problemas durmiendo, no pretenda, como la curvatura de uno y adaptarse a una almohada coge un mes, que va a dormir inmediatamente esa noche. Mira, hay personas que sí, pero hay otros que no. Por favor, es todo el tiempo. Porque no vas a darte cuenta que si te quedaste dormido una horita, ese sueño tuyo de esa horita fue reparadora y te energizó. Que eso es lo que nosotros queremos. Así que lo poco de calidad que tengas de sueño es suficiente para mejorarte, ya que antes no tenías ni 10 segundos de calidad de sueño. Así que tienen que mirarlo de esa forma. Así que ahora cuando regresemos en Salud en Familia, vamos a tener un paciente que nos va a compartir su testimonio de cómo ella la estaba medicando, le estaba dando todas las cosas que hay por haber. Y en menos de nada, empezó a hacer nuestras recomendaciones y recuperó su sueño. Así que no se vayan, que todavía estamos en Salud en Familia. ¡Gracias!